Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Amiguita de Jesús Los lindos excavadores, vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy el versículo dice así Bendito sea Dios, Señor y Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Bendito sea por siempre su gloria en nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén. Salmo 72, 18 y 19 ¿Sabías que el Salmo 72 fue escrito por David para su hijo Salomón? Y la historia se titula Canten alegres al Señor El himno número uno de nuestro inario, Cantad alegres al Señor, inició la mamá, es un himno de alabanza y gratitud que reconoce que Dios nos salva por su gran amor. La letra de este himno fue compuesta por Isaac Watts, autor de más de 600 signos, pero este es uno de los más conocidos. Es un himno corto, pero muy bonito, comentó Susana. Sí, aquí en el culto lo hemos cantado varias veces y también en el templo, asintió la mamá. El mensaje es precioso y debemos cantarlo con toda alegría y gratitud por todas las bondades que Dios nos concede cada día. Isaac Watts se inspiró en el Salmo 72 para escribirlo. Se cuenta algo muy interesante acerca de cómo fue entonado por más de 5.000 personas en 1862. En una de las islas del Mar del Sur, cuando el rey que gobernaba cambió la constitución para convertirse de una nación pagana a una cristiana. Los habitantes de ese lugar entonaron este canto porque en el origen inglés se dice a las naciones paganas que se sometan a Dios y lo adoren. Era un pueblo feliz convertido con una vida diferente a la que antes tenía. Seguro que se escuchó muy bonito, aseguró Susana. Me imagino que sí, todo depende del entusiasmo con que se canten los signos. Cuando cantamos debemos pensar en la letra para poder sentir el mensaje. Muchas veces cantamos sin fijarnos en lo que estamos diciendo y no se cumple el propósito para el cual fue escrito el himno. Concluyó la mamá. Querido Dios, ayúdame a cantar con alegría y gratitud para alabar tu nombre. Amén. Que tengas un lunes súper genial y recuerda, canta de alegría porque Jesús te ama. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.